¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los ratones, tal bueno les hago ser rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Me han roído los garzones, María María, me la están corriendo. Que los garzones y yo los están royendo. María María, me la están corriendo. Que los garzones y yo los están royendo. En el portal de Belén, rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Ladros y yo han entrao. Y al niño que está en la cuna, rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Los pañales le han robao. María María, me la están volando. Que los pañales y yo los están robando. María María, me la están volando. Que los pañales y yo los están robando. Hacía Belén, rin rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevas un chocolatera, rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Su molinillo y su anafel. María María, ven acá corriendo. Que los pañales y yo los están robando. María María, ven acá corriendo. Que los pañales y yo los están robando. En el portal de Belén, rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité. Han entrado los ratones, carbueno de Sao, se rin rin. Yo me arrementaba, yo me arrementé, yo me sufrimiento, yo me lo quité.